¿Qué tal? Les saluda el hermano Ariel Saledón. Chapito Montenegro, su servidor y amigo. Así que saluditos de igual manera a mi hermano y camarógrafo, nuestro camarógrafo, mi hermanito Sergio Flores Hernández. Y queremos presentar el tema musical Mándame Tu Ángel. Y esto dice... Vamos a cantar esta alabanza, mi hermano. Claro que sí, hermano. En esta preciosa hora, nos preparamos para cantar ese tema musical en este momento. Y dice así... Saludos para usted, mi hermanito, que nos está viendo. Señor, yo me siento triste por tantos problemas que me hacen llorar. Siento que mis fuerzas se van terminando y por eso te pido que me ayudes, Señor. Porque solo Tú me puedes ayudar Y me das la fuerza para llegar hasta el final Porque solo Tú me puedes ayudar Y me das la fuerza para llegar hasta el final Señor, mándame Tu Ángel Señor, mándame Tu Ángel Señor, mándame Tu Ángel Señor, mándame Tu Ángel Para que me dé nueva fuerza Líbrame Señor, mándame Tu Ángel Líbrame Señor De los enemigos Y dame Tu mano para llegar hasta el final Hermano ¿Cuántas veces te has sentido triste? Al igual que yo, hermano José Así es, mi hermano Ariel Pero sabemos que como cristianos vamos a sufrir y llorar Más la felicidad no se espera en el reino celestial Claro que sí, hermano José Y esto dice así ¡Suena! Señor, yo me siento triste Por tantos problemas que me hacen llorar Siento que mis fuerzas se van terminando Y por eso te pido que me ayudes Señor Porque solo Tú me puedes ayudar Y me das la fuerza para llegar hasta el final Porque solo Tú me puedes ayudar Y me das la fuerza para llegar hasta el final Repetimos a coro, mi hermano Señor, mándame Tu Ángel Señor, mándame Tu Ángel Para que me dé nueva fuerza Señor, mándame Tu Ángel Señor, mándame Tu Ángel Para que me dé nueva fuerza Líbrame Señor, mándame Tu Ángel Líbrame Señor, de los enemigos Y dame Tu Mano para llegar hasta el final Hasta el final Hasta el final